Ocultan los audios y la patada y agresión de Ronaldo. Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos al canal Danini. Ya sabéis que el Silinguito, si en algo se especializa, es por ocultar las cosas relacionadas con el Madrid y, curiosamente, relacionadas con su hijo protector, que es Eduardo Aguirre. Eduardo, ¿eh? Porque ahora mismo me he vuelto cubano, chaval. Pues, ¿qué ha pasado últimamente? Ya sabéis el tema de los audios, aunque Pedrerol tardó cerca de un año en responder por qué no lo habían emitido cuando lo habían emitido todo el mundo en anteriores episodios, pero ahora, curiosamente, ha ocurrido otro hecho que ha vuelto a poner en liza el tipo de periodismo que hacen este tipo de personas. Me estoy refiriendo al partido último de este pasado fin de semana, porque los audios podemos decir, es que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero esto hace dos días, el pasado fin de semana, cuando el Manchester United se enfrentó al Liverpool y sufrió una manita en casa en Old Trafford por 0-5. ¿Qué pasa? Pues que Cristiano Ronaldo perdió un poquito los nervios. En una de las jugadas que se estaba produciendo en un córner, el colega se volvió, se le fue la pinza, se volvió loco y se lió a patadas con el jugador del Liverpool que estaba en el suelo. Acto seguido, por supuestísimo, se formó una tangana entre ambos equipos y Cristiano Ronaldo también, cuando se iba a los vestuarios, le hizo un desplante, que os cagáis a Solskjaer, su entrenador. Todo esto es lo que ocurrió en el partido, durante el encuentro, en el chiringuito y en jugones, por supuesto, hablaron del partido patético del Manchester United, hablaron de la manita que le había metido el Liverpool y con sus consecuentes humillaciones, pero no se habló absolutamente nada de Cristiano Ronaldo ni de su patada al jugador del Liverpool en el suelo. Yo me estuve tragando jugones completamente cuando lo hablaron y no dijeron ninguna referencia a Cristiano. También estuve tragándome el chiringuito y se habló de pasada, cuando ya sabéis que muchas veces se dicen cosas de los partidos internacionales, incluso si hay algún tipo de polémica también se habla, si algún jugador pierde los papeles. Recuerdo con Pepe hace antaño, recuerdo en alguna otra ocasión con Messi cuando también le ha hecho algún desplante a Pochettino. Fijarse, el desplante que ahora me viene a la cabeza de Messi con Pochettino que le saludó de aquella manera. Pues imaginarse si Messi sería patadas con un jugador en el suelo. Con eso rellenaríamos 10.000 millones de programas y hablaríamos desde el minuto 0,1 hasta el último del programa y tanto jugones como en el chiringuito. ¿Qué tipo de periodismo es este? ¿A quién favorecen? ¿A quién encubren? Dejármelo todo por ahí en los comentarios. Yo ahora os voy a poner esas imágenes porque seguro que estaréis deseando verlas. Son impresionantes, ¿verdad? Son cosas que hay que erradicar como las patadas al coche de Koeman. Hay que erradicar este tipo de comportamientos en el campo. Cristiano Ronaldo es un futbolista que durante toda su carrera no se ha dedicado a hacer mucho de estos aspavientos y mucho de estas reacciones. Alguna que otra no tan fuerte pero alguna que otra ha tenido. Como cualquier otro futbolista. Pero hay que hablar de todas. Yo creo que hay que hablar de tanto de una como de otra. Y no obviar estos comportamientos que lo único que hacen es hacerle mal al fútbol en general. Así que, queridos amigos, esto ha sido lo que yo quería mostrar porque, como dice y para fraseando aquí a Cristóbal Soria, esto no lo vais a ver en ningún telediario. Solo lo vais a ver aquí. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, dadle un like, suscribiros a él y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.